Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. ¿Por qué Demet Ozdemir venció a Can Yaman en una transmisión en vivo? Demet Ozdemir y Can Yaman son una pareja que se ha hecho un nombre desde hace mucho tiempo. La semana pasada, la pareja se estaba preparando para aparecer en un popular programa de televisión. El tema del programa fue una conversación sincera sobre la carrera y la vida privada de la pareja. Los espectadores estaban ansiosos por conocer detalles desconocidos sobre la vida de la popular pareja. La pareja estuvo muy enérgica durante los preparativos previos al espectáculo y su objetivo era presentar un espectáculo entretenido a la audiencia. Sin embargo, el ambiente cambiaría rápidamente con el inicio del programa. Cuando comenzó el programa, la conductora dio una cálida bienvenida al dúo y la armonía entre ambos llamó la atención de todos. Las primeras preguntas fueron sobre la carrera y los proyectos de la pareja. Demet y Can brindaron a los asistentes momentos agradables y hablaron sobre la evolución de sus carreras y sus proyectos de futuro. Sin embargo, en los minutos finales del programa, el conductor comenzó a hacer preguntas más profundas y trató de conocer detalles sobre la relación de la pareja. Especialmente las preguntas sobre los altibajos y los problemas de su relación comenzaron a aumentar la tensión entre ellos. Cuando el presentador empezó a preguntar sobre las dificultades que atravesaba la pareja en su relación, el comportamiento de Demet of the Mir y Can Yaman empezó a cambiar. Demet insinuó que habían estado experimentando algunos problemas recientemente e hizo una declaración que decía, cada relación tiene altibajos, y la nuestra también. Sin embargo, Can Yaman tomó este comentario como algo personal y la discusión se intensificó durante el programa. Demet, por su parte, se defendió de las críticas de Can. Las críticas de Can irritaron aún más los nervios de Demet y comenzó una discusión verbal entre la pareja. En esos momentos de tensión, Demet of the Mir de repente perdió el control y abofeteó a Can Yaman. Los espectadores y el equipo del programa quedaron impactados por este evento inesperado. Este repentino acontecimiento sorprendió a todos y hubo un breve silencio en el estudio. La bofetada de Demet dejó a todos en shock. El presentador intentó calmar la situación y seguir el flujo del programa. Sin embargo, la tensión vivida en ese momento afectó profundamente el transcurso del programa. Can Yaman optó por permanecer en silencio después de la bofetada y trató de controlar la situación en ese momento. El presentador tuvo que hacer una pausa para calmar a la pareja y el programa fue interrumpido brevemente. Durante este tiempo, los espectadores que tenían curiosidad sobre las razones de la tensión entre la pareja y los efectos de este evento en la relación de pareja comenzaron a hablar sobre el incidente en las redes sociales. Las redes sociales explotaron cuando ocurrió el incidente. Los usuarios comenzaron a hablar sobre este incidente y el astalle almohadilla Demet CantoCat rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter, Instagram y otras plataformas de redes sociales. Los usuarios compartieron sus opiniones sobre el incidente. Si bien algunos usuarios criticaron el comportamiento de Demet Ozdemir, otros encontraron natural que los problemas en la vida privada de la pareja se reflejaran en el programa de televisión. Revistas y periódicos también cubrieron este suceso en sus titulares se hicieron noticia para analizar y comentar sobre la pareja. Muchos comentaristas sensacionalistas se preguntaron cómo afectaría este incidente a la relación de pareja. Mientras que algunos argumentaron que este incidente podría dañar la relación de pareja, otros argumentaron que tales eventos podrían ser un punto de inflexión en las relaciones y la pareja podría salir más fuertes de esta situación. Tras el incidente, Demet Ozdemir y Kahn Yaman aclararon la situación haciendo declaraciones por separado. En su declaración en su cuenta de redes sociales, Demet afirmó que el incidente fue un estallido momentáneo de ira y se disculpó con Kahn Yaman. Expresó su tristeza por lo sucedido y dijo, mi amor y respeto por Kahn es infinito. Perdí el control debido a la intensidad emocional y lamento este comportamiento. En su declaración, Kahn Yaman dijo, pueden haber momentos así en la vida de todos. Lo importante es aprender de estos eventos y entenderse mejor unos a otros, y afirmó que aceptó las disculpas de Demet y que este incidente no dañaría su relación. Si bien este incidente ha causado más especulaciones sobre la relación de la pareja, los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo superarán este periodo difícil. Los futuros pasos de Demet of Demir y Kahn Yaman brindarán más información sobre la solidez de su relación. Si la pareja podrá recuperar su relación después del incidente sigue siendo un tema de gran curiosidad para los espectadores y fanáticos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.